Delia, muchas gracias. La situación se dio en uno de los lugares quizás más concurridos de este centro comercial, Albrook Mall. Estamos hablando en donde está precisamente el carrusel que muchos conocen cuando visitan este lugar. Y vamos con imágenes en directo de lo que ocurre aquí a lo interno. Lo que usted observa en pantalla, ahí en el piso, fue la caja de fuegos artificiales que fue detonada hace algunos minutos dentro de este centro comercial. Cinco y veinte de la tarde. Aquí esto estaba muy concurrido de personas. Hoy es un día de quincena, viernes por la tarde, mucha gente en este punto en donde está una amplia gama de restaurantes, donde está el carrusel para niños. Este es un lugar muy, muy concurrido dentro de Albrook Mall y aquí fue donde se dio la situación para ponerles en contexto del lugar de los hechos. Todos llenos obviamente de temor, de terror a esa hora de la tarde por no saber qué era lo que estaba ocurriendo. Algunos pensaron que eran disparos de las fuertes detonaciones y cuando vieron el humo, cuando vieron el fuego, que incluso llegaba hasta el techo porque los disparos de esta caja de fuegos artificiales llegó hasta el techo. Vamos a ver si nuestro compañero Dubier Garrido puede hacer imágenes de la afectación que sufrió el techo de este centro comercial. Ustedes observan en pantalla, allá pegaron todos los fuegos artificiales que fueron detonados aquí en este centro comercial. Obviamente, como bien mencionaba, era una obra muy concurrida por personas y esto se llenó de mucho temor, mucho pánico de todos los clientes de este centro comercial, pero también de los dependientes de las tiendas que se encuentran muy cerca de este sitio, de los restaurantes que se encuentran muy cerca de este sitio y que nadie sabía qué era lo que estaba ocurriendo. En este momento hay personal de la Dirección de Investigación Judicial de la Policía Nacional realizando las primeras investigaciones. Se están observando detenidamente las imágenes de las cámaras de video seguridad que están en este perímetro a ver quiénes fueron los responsables de llegar con esta caja de explosivos y detonarlas aquí en el centro comercial. También se está revisando qué fue lo que ocurrió previamente y lo que ocurrió posteriormente, hacia dónde tomaron estas personas, estos inescrupulosos que detonaron estos fuegos artificiales dentro de este centro comercial. Ya la calma ha retornado a este sitio después de que fuera evacuado por completo el lugar y cuando los bomberos, parte también de los cuerpos de emergencia, tomaron control de la situación, pues volvió, regresó la calma de manera temporal y ya los comercios que están ubicados muy cerca aquí a donde ocurrió el hecho, pues ya abrieron sus puertas al público en este momento y ya las personas están caminando tranquilamente. Pero sí una situación muy tensa la que se vivió en horas de la tarde aquí hace, bueno, algunos minutos realmente aquí en el centro comercial Albrook Mall. Este es uno de los centros comerciales más concurridos de Ciudad Capital y hoy viernes, también muy cerca a la quincena, pues hacía que hubiesen muchas personas más dentro de este lugar haciendo sus compras de fin de semana, algunos pagando algunas cuentas, otros aprovechaban para venir a comer, pero ocurrió esta situación muy lamentable, muy delicada, muy peligrosa y que llenó de pánico a todas las personas que estaban justo en este lugar, en ese momento. Como bien mencionaba, está el director de la policía muy cerca, sin embargo ha decidido evitar a los medios de comunicación no dar ningún tipo de declaración por el momento. En este momento se mantienen entonces revisando todo el tema de las cámaras de video seguridad que hay en el perímetro para entonces tratar de ver quiénes fueron los responsables y tratar de dar entonces con la captura en las próximas horas de estas personas que irresponsablemente hicieron esta situación. Se ha estado especulando de que había un trasfondo al realizar este evento, de encender estos fuegos artificiales. Se ha estado hablando de un intento de robo, hay joyerías muy cerca a este perímetro, pero es algo que está en investigación, son hipótesis, son especulaciones que hay por el momento y esto está en este momento en investigación por parte de la Policía Nacional, en este caso de la DIJ y también de parte del Cuerpo de Seguridad del propio Centro Comercial. Es la información que podemos brindarles de momento. Adelante los estudios.